voy a iniciar acá en la grabación entonces qué diferencia encontramos en estas tres imágenes le voy a preguntar a ver a ver a melody ya dime unas de las una no más porque hay varias diferencias pero coméntame una diferencia ya bueno eso es lo que tienen de parecido pero qué diferencia hay en la casa en las tres imágenes no son paisajes sí eso son lo que lo que tienen en común son que es una casa y son paisajes pero la pregunta es la diferencia diferencia que que vemos de diferente ahí no tenemos que ver nuestra observación que podemos ver de diferente en este acá en estas tres imágenes a ver yo voy a responder a uno tiene dos casas bueno el de abajo también tiene dos casas el 3 tiene dos casas el 2 tiene dos casas y el 1 tiene una casa pero yo no sé si de repente tiene otra casa atrás no no se puede ver ya una de las cosas más importantes escuchen por favor una de las cosas más cosas más importantes aquí es el tema de la composición el diseño no voy a voy a elevar esto para que se puedan ver las tres imágenes ya vean aquí el diseño tomamos con nuestro lápiz primero y marquemos el cuadradito de cada uno de estos vean así hagan esto hagamos esto hagamos esto hagamos esto con nuestro lápiz los marquitos así remarqué mol este pinchamos cada uno de estos Lo mejor posible Háganlo ya Así lo marcamos Estos cuadraditos Este es el marco se le dice El marco puede ser incluso Tu cartulina, tu hoja ¿No? Donde tú vas a hacer tu dibujo Tu diseñito Cuando nos dejen en la escuela Una tarea para hacer Un paisaje Nosotros, yo me imagino que ya de esa parte Ustedes ya han dibujado Una casa, han puesto un árbol Han puesto un campo Unas nubes, unos cerros Y otros detalles más Entonces Todo eso se va a contener Dentro de estos cuadraditos Que es la hoja Tenemos hojas, por ejemplo Que están Estas dos Las que están aquí arriba La uno y la dos Son verticales Están hacia arriba El cuaderno, digamos O la cartulina Está Está con más altura Es mucho más hacia arriba Que tiene espacio Luego Tenemos En la tercera imagen Esto que está De manera horizontal ¿No? Que es Más De repente Un objetivo Con el cual Más se trabaja Un paisaje ¿No? Vemos Fotos Por lo general Se puede apreciar Más de manera horizontal Muchos de los paisajes Ya que tiene Se ve bastante ¿No? Es bastante descriptivo Esto de acá ¿Ya? Entonces Una de las ideas Que tenemos que tener Es que podemos variar Eso ¿No? Podemos hacer dibujos En vertical Diseños Hacia lo largo Hacia lo alto Y diseños Que sean Hacia lo ancho ¿No? Eso podemos evaluarlo Esa es una de las cosas Que tenemos que tener En cuenta Ahora Centrándonos Por ejemplo En lo que le estaba Preguntando a Melody ¿No? Sobre la diferencia De estos tres diseños Concentrémonos En la ubicación De la casa ¿No? Entonces Tenemos En el primer diseño En el número uno Que acá hemos marcado Con número uno ¿No? En este primer En este primer diseño Tenemos La casa Que se encuentra En la parte ¿No? De arriba Yareli ¿Me comentas algo? Profesor ¿Por qué puedo decir Que son de música? ¿Qué? ¿Podemos ir Escuchando música Por mientras? ¿O podemos Escuchar música? No ¿Tú escuchas música Cuando tu profesor Te está explicando algo? No Ya Entonces ¿Por qué vas a escuchar música Si ahorita te estoy explicando ¿Cómo es el trabajo? No Ojo ¿Qué es eso? Tengan cuidado No vayan a estar En sus clases Su profesor Explicándoles Y poniéndose música Porque De verdad Se van a distraer Y después El problema No es Del profesor Sino Lo que los distrae Si te pones A jugar Con tu perrito O Escuchas música O estás viendo De tu celular Este Te distraes Y Vas a tener que preguntarle A tu profesor ¿Qué es lo que te ha contado? Y Vas a retrasar A todos tus compañeros Que se han prestado atención Tengan cuidado con eso ¿Ya? Música Se escucha Y De preferible Cuando estén haciendo Alguna otra cosa ¿No? No cuando estén Dándoles indicaciones ¿Sí? Tengan cuidado con eso Ya Escúchenme bien Por favor Porque De verdad Necesitan Necesitamos pensar El dibujo Se hace pensando También ¿No? Podemos estar simplemente Dibujando por dibujar No somos Este Maquinitas Ni animalitos ¿Ya? Entonces Les decía Observamos esta primera imagen ¿No? La que está aquí arriba Que he marcado con número uno Tenemos la casa en la parte de arriba ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos Sigan la siguiente indicación En este cuadrado Entonces Concentrarnos aquí En esta primera imagen ¿Ya? Voy a acercar aquí la cámara Para que se pueda ver mejor Ya Con nuestro lápiz Vamos a marcar primero La línea de la tierra ¿Qué es la línea de la tierra? Esta parte de aquí abajito Agarra con tu lápiz Y empieza a marcarla Hagamos esto Hagamos esto ¿Ya? La línea de la tierra Al inicio de dibujar Es muy importante ¿Sí? Es sumamente importante Porque cuando tú dibujas La línea Y dónde va a estar la tierra Tú vas a indicar La ubicación ¿No? De dónde va a estar tu casa Tú dominas ahí Tú decides Si la casa va a estar Como en el otro En este espacio O más abajo O más echado O más a un costado En este caso Que yo haya ubicado La línea de la tierra Bien arribita Que indica Que la casa Va a estar En esta parte De arriba Y me va a quedar Espacio Para que yo pueda Añadir detalles En todo esto De abajo ¿No? Esto es muy Muy interesante Es un diseño Muy novedoso Es muy atractivo Se ve Se ve muy bien Cuando quieras poner Detalles como Flores Plantas O quizás Este Insectos O animalitos Que sean más grandes Que la casa Tú puedes darle Más espacio aquí A la parte de abajo ¿No? Esto es muy importante Entonces Recomendación Cuando dibujemos Comencemos siempre Haciendo La línea de la tierra No te pongas A hacer la casa De frente Porque después No vas a saber Ubicar O no te va a quedar Tiempo para ubicar Donde va la línea De la tierra Ahora si Una vez que ya Tenemos la línea De la tierra Ahora si podemos Dibujar La casa Delineamos la casa Entonces que tenemos Aquí La primera recomendación Que les doy Para que se acuerden Trata de dibujar Todo lo que es La silueta ¿Qué es la silueta? Vean como estoy haciendo Todo el exterior Primero Toda la parte De la parte De la parte De la parte Profesor No se ve Ya ya Ahorita lo Eso me estoy dando cuenta Solamente se está viendo El El brillo La otra casa Ya La otra casa No la que estamos viendo Solamente se ve La vez Ok 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 Acá lo voy a corregir Yo voy a usar El plumón Porque por la cámara Creo que no se aprecia Muy bien Lo que estoy haciendo Con el lápiz Ya Yo voy a usar Directamente El plumón Ustedes usen Su lápiz Ya Porque ustedes De repente Van a tener problemas Entonces Yo con el plumón Primero dibujo La línea De la tierra Ahora si lo pueden apreciar Ahora voy a dibujar La casa Y primero Lo que me concentro Es El exterior Esto Vean La parte De afuera Profesor Pero solamente Solamente se ve En la otra casa No No la que estamos viendo ¿Cuál? ¿Esta de acá? Sí Deja en la otra ¿Esta no la están viendo? Pero está Está centrado Aquí en el medio ¿Alguien más no lo ve? ¿No puede ver La casa En sus En sus impresiones? Yo lo veo ¿Sí? Ya A ver Me dicen Si lo pueden Si están viendo La casa Me confirman Si están viendo Si se puede ver La casa Sí pueden ver La casita Ya Yo lo veo Gracias Gracias Melody Ya Entonces Sigo con Las indicaciones Yo voy A delinear Aquí Por ejemplo Toda la parte Exterior ¿No? Una vez Que he hecho La parte Exterior Ahora recién Me empiezo A hacer Todo lo que va Adentro Comienzo Haciendo La división Por ejemplo Del techito ¿No? Acá ya veo La forma Del techo Como es Tiene Como una Parte Elevada Por acá Baja Observar Muy bien De repente Acá hay un poquito Que no se logra Entender Alguna forma Ahí tenemos Que hacer un ejercicio Ya de Deducción ¿No? ¿Cómo se vería Mejor? Ahí tenemos Que tomar Decisiones Ahí yo no Les puedo Indicar Mucho O sea Ahí ya Depende De ustedes ¿No? Por ejemplo En esta parte De acá Vean Acá se ve Rara La parte De la casa Para mí ¿No? Parece Como si estuviese Otra casa Yo lo que voy a hacer En este caso Aquí voy a hacer Un corte Una línea Lo voy a poner ¿No? Como si esto Estuviese Por otro Por otro lado Ahora Ya una vez Que he definido El techo Aquí por ejemplo En la parte de arriba Lo corto acá Con una línea Porque yo ya sé Que esta de acá Arriba Es como una chimenea ¿No? Se despega Acá del techo Por eso lo corto Como si fuese Una chimenea Ahora sí Paso a lo que es La parte de aquí ¿No? De la casita De adentro ¿No? Y antes de ponerme A dibujar las ventanas Y la puerta Acá a un costado Ubico esta de acá ¿Qué es esta línea Que estoy poniendo? A ver ¿Quién me dice? ¿Quién me dice Con sus palabras Esta línea que he puesto? ¿Qué es? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué es esta línea Que he hecho? Esta línea Es una de las esquinas De la casa ¿No? Digamos Aquí puedo ver Esta es una de las esquinas Y esta es la otra esquina Esta esquina ¿Qué está haciendo? Está dividiendo La casa La fachada ¿No? La parte frontal Por donde ingresa tu carro Por donde tú entras Para entrar a tu casa Y el otro lado ¿No? ¿No? Es un lado lateral De la casa ¿No? ¿No? Una línea Vean como nos ayuda A dividir eso ¿No? Nos da esa idea Entonces ya ahora Ahora sí puedo empezar Empezar a hacer Lo que veo adentro ¿No? Esta casa Tiene como unas líneas La puerta acá Que es como una especie De marco Las ventanas Son cuadraditos Hay cuadraditos Largo en la parte De arriba Y cuadraditos Más chiquitos En la parte De abajo Aunque son Diferentes Tamaños No importa Se ve bonito Acá al costado También tiene Otro cuadradito Que es una ventana Lateral ¿No? Y ahí está El diseño De la casa Si tú quieres Le puedes poner Alguna cosita más Porque yo le puedo poner Este Las rejas de la ventana Como para que no entre ¿No? Los Los Este A los que les gusta Entrar a las casas ¿No? Si quieres Le pones Rayitas En el techo Mira Yo le pongo Así Y le hago Rayitas Para que parezca Que tiene Como un tejado ¿No? Aquí tú ya Personalizas Ya tu diseño De tu casita ¿Qué hemos tomado? Hemos tomado La referencia Hemos hecho El dibujo Sobre esta referencia ¿No? Llegan He podido Añadir Más ideas O cosas Que de repente Cada una de ustedes Puede tener ¿No? De repente Por ahí No sé Yo por ejemplo Le pongo A veces yo le pongo Acá como Una grieta Y le pongo Los ladrillos Que se ven Por un costado Unos ladrillos Unos cuadraditos Y son como si Estuviesen los ladrillos Así le pongo Una vez que ya tenemos El protagonista Porque la casa Siempre es el protagonista ¿No? Ya podemos añadir Otros detalles ¿No? Por ejemplo Aquí nos ponen Árboles Árboles A los costados Me gusta Si se ponen Si levantan la hoja ¿No? Si pueden revisar la hoja Y ven el diseño Los árboles Están hechos De una manera Muy interesante ¿No? Simplemente son Como unas líneas Como unos trazaditos Que están encima Si tú quieres Puedes imitar Esa forma de árboles Si no Eh Cópialos Nomás La silueta Y añádale Alguna idea Que tú tienes De árbol ¿No? Por ejemplo Yo cuando copio Así le pongo Como picuditas Y le pongo Como líneas ¿No? Líneas sueltas ¿No? Para que parezcan Las ramitas Copio nomás La forma ¿No? Los tronquitos Lo termino De pintar Lo voy a pintar De negro O puedes dibujar Los troncos De los lados ¿No? También Cuando copiamos Esto es muy importante Nosotros estamos viendo Mucho más la imagen Estamos viendo Bastante la imagen Más que cuando está La imagen a un lado Y tú estás dibujando Al otro lado Aquí estamos haciendo Un estudio Muy 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 este Muy preciso ¿No? Porque ya no te da Ya no tenemos Este Problemas con el que Se nos vaya a escapar Una cosa Más bien Podemos agregar Más cosas al dibujo Ok A ver Terminamos Esta parte De los árboles De dibujarlo Y me aprietan El número 7 Para que me confirmen Que lo han terminado Ok También sé que Si me están Escuchando O están Escuchando música Estos árboles Grandes Parece como Si fuesen Pinos Pero no Creo que no son Pinos Son Cipreses Creo Aprietan el 7 Para que terminen Para que me confirmen Que han terminado A ver ¿Cómo van? A ver Yareli Ya me confirmó Me faltan Shannon Y Melody A ver Ya Profesor Pero yo ya lo puse Yo puse 7 Si Yareli Claro Ya te dije Que me has confirmado Ok Ya Ahí está Muy bien Entonces Proseguimos Ya me han confirmado Todo el grupo Ahora nos queda La parte de aquí Hay que observar Ahora le voy a preguntar A otra A ver Shannon Eh ¿Qué me puedes decir Del camino Que vemos aquí? Pues ese camino Parece Donde pasan Los carros De visitantes Para Podernos Ahí De dentro De la casa Ya ¿Por qué crees Que el camino Aquí es tan grande Y termina Aquí arriba Tan pequeño? Vamos ahora Porque más pequeño Se ve que más lejos Y más grande Esta que está más cerca Y la que más pequeño Está más lejos Muy bien Excelente 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 Esa es una buena percepción No Aquí por ejemplo Este espacio Hay tu micro Tu micro Shannon Apaga tu micro Shannon Gracias Gracias Ya Entonces Shannon me comenta ¿No? Que más allá Del camino Por donde entran O sea La pregunta era ¿No? ¿Por qué aquí es tan grande Y tan pequeño? ¿No? Y Shannon nos dice Que es Precisamente Porque nos da la indicación De que Esto está Lejos ¿No? Las cosas Cuando se encuentran Más pequeñas ¿No? Nos dan la indicación Que se encuentran Mucho más lejos Y cuando podemos poner Las cosas más grandes ¿No? Puede Este Se ve que está Mucho más próximo Más cerca Ese es un juego visual En el dibujo Aquí es sencillo ¿No? Vamos a trazar este camino Tracemos por favor Este camino Por los ¿No? Tracemos este camino Hágalo así con su línea Miren como yo Yo uso una línea accidentada ¿No? Como más o menos Que voy Voy tratando de Como que imitar Un poco del Del pasto Por eso hago mi línea Así medio temblorosa ¿Vean? No hago una línea Este Definida Si no La pongo un poco Así como accidentada Temblorosa Para que llegue aquí Hasta la parte de arriba ¿No? Ahí está el camino ¿No? Grande Y termina pequeño En este tipo En este tipo de diseños Tú puedes poner No solamente el camino Grande Sino otros elementos Pueden ser más grandes Aquí ¿No? De repente Si nos toca Lo que es el día De la primavera O una cosa así No estaría mal Poner unas plantas Por aquí ¿No? Yo lo voy a poner Con mi lápiz A ver Les invito Así que lo Que lo hagan También ¿No? Podemos poner Unas plantas Las plantas Ya se ve Como ustedes pueden ver Grande ¿No? Acá puedo añadir Una flor Hago Cuando dibujo una flor Hago siempre el centro Y a los costados Empiezo a añadirle Los pétalos ¿No? Esto es sencillo ¿No? Pero vean Como La flor La puedo hacer Grande ¿No? Es más Es casi Del tamaño De la casa Y no molesta Porque precisamente Está en el espacio Donde están Más cerca Más 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 próximas Las cosas Eso es muy 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 Interesante ¿No? Es un recurso Que no se deben olvidar ¿No? Cuando ustedes quieran dibujar Jugar con las distancias Cómo se encuentra Eh Puedes poner detalles Una casita lejos La casa también Si se dan cuenta No No Al estar chiquita No tienes que añadirle Muchos detalles Ya se entiende suficiente Con eso ¿No? Aquí puedes concentrarte Poniendo De repente Una abejita Quizás Un par de flores Más ¿Qué se yo? Eso hay que tenerlo Entonces En cuenta ¿Ya? Profesor El 2 de abril Es mi cumpleaños ¿2 de abril? Sí Hasta falta bastante Pero gracias por informarme Que pases un Un bonito cumpleaños A ver A ver A ver A ver Dibujamos esto El camino Y agreguenle acá Esto es libre Si quieren copian esta flor O ponen otro dibujo De repente dibujas este Otro tipo de flor Dibujenlo así Para que no se olviden ¿Ya? Dibujenle así Acá el camino Por ejemplo También tiene acá Como Estas partes verdes Esto es porque Aquí las ruedas Como es un camino rústico Las ruedas No terminan de malograr O pisar Acá ¿No? La parte media Las ruedas Se ponen Aquí a los lados Y aquí Como no tiene nadie Que lo toque La vegetación Empresa a crecer Sin problemas ¿Ya? Terminamos ahí Y pasamos Al siguiente dibujo Profesor Hice una rosa Excelente Excelente Ahí vamos a ver Cómo está tu rosa A ver Terminamos esto Para pasar al siguiente dibujo Me aprietan El número Dos ¿Ya? Para comenzar Para ver La siguiente imagen Cuando terminan Pasamos Al siguiente dibujo Recuerden que Les he dicho Que usen su lápiz El lápiz El lápiz El lápiz Es para que puedan dibujar Tranquilamente ¿Ya? Una vez que ya terminamos El dibujo Cuando vamos a acabar Cuando vamos a acabar La práctica Vamos a retirar La hoja Y nos vamos a poner Sobre una hoja En blanco Y ahí vamos a poder Darle un retoque Más todavía El retoque final O sea Un dibujo final Ya lo vamos a hacer Con el plumón Ahí van a poder Ustedes dibujar Y añadir más detalles Si quieren A ver si se escucha A tu micro Shannon Ya Gracias Gracias A ver Apreten el dos Ya A ver Me confirma Ahí Shannon me confirmó Melody También me ha confirmado A ver Yarely Ya Listo Pasamos entonces Acá Al segundo A ver Confírmeme Que lo ven bien Si Ahí Dígame Si lo ven bien Si lo ven bien Si Ya Gracias Gracias Bien Analizamos entonces Este segundo dibujo Ya A ver Le voy a preguntar A Yarely A ver Yarely Que me puede decir De esta segunda imagen Anteriormente Estamos viendo Que en el dibujo Anterior Hay un tema De De espacio Aparte que la casa Se encuentra En la parte de arriba Y se puede jugar Con la parte de abajo Con un tamaño mayor ¿Qué podemos ver En esta imagen? ¿Qué se te ocurre? Pero hay muchos árboles Este Que hay Dos casas Dos casas Ya Algo que Llame más La atención Que ponga Una casa más O que ponga De repente Un 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 carro Es amarajado Es amarajado Ya A ver Algo más Y que Ahí En el No se nota Mucho Y ahí Hay una Nueva Grande Ya Listo Nos quedamos Con lo que Has dicho Al final Por lo general Mira Y aquí pongo Las dos imágenes Espero que se puedan Ver bien ¿No? Por lo general Cuando tenemos Mayor espacio Miren Aquí tenemos Esta es una inversa ¿No? Aquí en la primera Tenemos la casa arriba Y en la segunda La casa está abajo Aquí La casa No es el protagonista El protagonista Viene a ser El camino Y Lo que se le pondría ¿No? Una Una plantita Que tú le puedes poner Más detalles Si quieres ¿No? Y en este caso Tampoco la casa Va a ser tanto El protagonista ¿No? O sea No va a ser Lo que va a llamar La atención Va a ser En este caso Las nubes El espacio De las nubes Es lo que termina Llamando la atención ¿Si? Esto de acá Es lo que Es lo que Termina llamando La atención ¿No? Cuando alguien Quiere aprender A dibujar nubes O pintar nubes Es entonces Aquí donde ¿No? Ha llegado Tu momento ¿Ya? Entonces El cielo Termina Siendo parte De un paisaje ¿Si? ¿Quién no le gusta Ver el cielo? ¿No? A veces cuando Hay Obviamente Acá Bueno Ahorita Yo estoy en Lima ¿No? El cielo No se ve nada ¿No? Parece Que está ciego Que está caída Una bomba de luz Pero Si viajamos Si salimos de Lima ¿No? De repente Por Cañete O se van Un poquito Para el norte ¿No? Salimos de Lima Podemos ver Las nubes ¿No? Podemos encontrar Un cielo Más despejado Es que yo también Estoy en Yo también O en Lima Si Si Entonces Entiendes Entiendes La tristeza De no poder Ver unas nubes Bonitas Y esto Es como Un cielo Ajá En las provincias O en lugares Que se retira Más de Lima Se puede ver Más las nubes ¿No? Se puede apreciar Este espectáculo ¿No? Entonces Esta es una opción Que también tenemos Chicas Para El tema Del paisaje Tú puedes Tú puedes No usar La imagen ¿No? De la Solamente La casita Shannon Shannon Tu micro Ya ¿No? La casita Puede pasar A un segundo plano O sea No llamar Tanto la atención Y te puedes Concentrar En pintar ¿No? Diseñar Mejor El tema De las nubes ¿Ya? Acá Vamos entonces A proceder Así igual Para hacer Este diseño A ver Vamos a centrar Bien la imagen Ahí estamos ¿No? Ahí se ve bien ¿No? Ya Igual Comenzamos siempre Haciendo la línea De la tierra Es muy importante Porque ahí Tú decides Donde Cómo va a ser El diseño Aquí la línea De la tierra Me gusta Porque es Bien Es como elevadita ¿No? Acá hay una forma Y acá hay otra Forma Vean Hay dos Cuando tú Haces Haces Este Estos Como Son Parecieron Como si fuesen Colinitas Como si fuesen Este Montes ¿No? Montes Montes Tu casa Sobre un monte Se ve bonito ¿No? Vean Cómo han hecho Aquí No te quieres Figurar Tú quieres Este Vivir así En En un monte Para no hacer Tu casa De diez pisos ¿Ya? A ver Entonces Estos Comenzamos Recuerden Esto siempre Siempre Se comienza Haciendo La parte De las líneas De la tierra ¿Ya? Siempre Se comienza Diseñando Las partes Ahí es Donde tú decides Si tu casa Va a estar Arriba O tu casa Va a estar Más abajo ¿No? Ya Nuevamente Diseñamos Ahora si Una vez Que hemos Establecido La parte De la tierra Podemos Diseñar La ubicación De la casa ¿No? Que es En este caso El protagonista Secundario ¿No? No es El central Nuevamente Agarro Y dibujo La silueta De la casa Pasale Bien Bien Encima Y no dejes De observar La casa Que estás Dibujando Esto Que estamos Haciendo Es como Si fuese La tabla De multiplicar O la suma Y resta En esas partes Es muy importante La memoria Tú al estar Pasando Tu lápiz Sobre este Este dibujo Tú ya estás Memorizándote Cómo es la forma De esta casa ¿No? Una vez Por ejemplo Que ya terminamos De hacer la forma La silueta Ahora nos Concentramos ¿No? En las partes Principales Por ejemplo Yo acá Empiezo A delinear El techo ¿No? El tejado También Ubico Las líneas ¿No? Las líneas De las esquinas De la casa Acá estoy Ubicando La línea Del aire De la casa ¿No? Ahora Me gusta Vean Si prestan Atención Por ejemplo Este dibujo Es interesante Porque si se dan Cuenta La casa No es la que No va a llamar Tanto la atención Y el dibujante ¿No? La persona Que ha diseñado Esto Vean Cómo ha dibujado Las puertas Y las ventanas ¿Se dan cuenta De ese detalle Cómo los ha dibujado? Ha puesto Rayitas Nomás Mira A ver Yo ya estoy Dibujando Lo de dentro ¿No? Lo que está Dentro De De la casita Pero rayitas Es para que Ya no llame Más la atención Aquí ya no le voy Voy a poner Tejado Tampoco Entonces ¿No? Porque La mirada De este paisaje Este dibujo O incluso Pintura Puede ser ¿No? Se va a ubicar En la parte De las nubes Aquí voy a aprovechar Para enseñarles Es como dibujar Es como dibujar Un poco De nubes ¿Ok? Antes que pasemos A la parte De nubes Que es interesante Mira Cómo está La parte De aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí dibujo Con una línea La forma De la tierra ¿No? Pero Yo voy a dibujar Acá Como más Abajito ¿No? Como unas Puntitas Para que se dé La idea ¿No? Como que hay Pastito Aquí ¿No? Y esta línea Que tengo aquí Arriba Eso ya lo voy A borrar Así Se Así se puede Entender Que la casa Está encima De ese muro ¿No? Yo no lo puedo Borrar ahorita Por el tema Del plumón Pero ahorita Lo voy a poner Contémpera Creo que lo voy a pintar Para que se vea mejor ¿Ya? Ahora sí Vamos a Pasar Al diseño De las nubes Primero Me ubico Acá En una hoja En blanco ¿Ya? ¿Cómo diseño Una nube? Esto es muy importante ¿Cómo voy a diseñar Una nube? Tenemos Diferentes Tipos De nube Vamos a comenzar Con la más sencilla ¿Ok? Ustedes Ya han llevado En el colegio Lo que son Por ejemplo Conjuntos ¿No? Tú agarras Un círculo ¿No? Al costado Haces el otro círculo ¿No? Y esto es un conjunto Esta idea Nosotros Lo vamos a trasladar También al dibujo Bastante Pero yo ya no Lo voy a hacer De esta manera Tan simple ¿No? Sino que yo Cuando hago un diseño De nubes Juego con formas En este caso Los círculos Me ayudan bastante Puedo hacer Un círculo redondo Háganlo así Conmigo Vean Haga un círculo Un poco Grande Hagan dibujo En un círculo ¿Sí? ¿Sí? Ahora por ejemplo Para un lado Puedo dibujar Un elipse Miren Un elipse Así Echadita Para un costado Y para el otro lado Hago un elipse Más pequeñas De repente ¿No? Ahora ¿Qué voy a hacer? Aquí en los costaditos Voy a poner Círculos Más Pequeños Este es un ejercicio Simple Dice Uy pero acá no hay nada No entiendo lo que hay Ahora paso Por la silueta Esto es el silueta Paso el lápiz Solamente Por la parte externa Ahora De la forma Que he hecho Y borro Lo que Tenía dentro Y estoy creando Una forma Nueva ¿No? De una nube Profesor Está más o menos Puedo mejorarlo Acá por ejemplo En esta parte De abajo Voy a hacer Otro circulito Y ahora borro La parte de acá Arriba Y nuevamente Agarro Y delineo La silueta ¿No? Puedo estar creando Una nube ¿No? Entonces este es el principio Yo puedo diseñar de esa manera Y puedo terminar haciendo esto Progresor Pero siempre voy a estar haciendo Esos círculos así No es necesario Simplemente Que tú ya te acostumbres A cómo es Este tipo de forma Y ya cuando Estás más acostumbrada ¿No? Porque lo vas a repetir Ya vas a poder Vean Vean cómo hago Vas a tener mayor confianza Para diseñar tus nubes ¿No? Cuando diseñamos las nubes Es importante jugar Con esto ¿No? Antes hice Varios círculos Para que ¿No? Podamos jugar Con los tamaños Ya tú Si has tomado confianza O has entendido Más este ejercicio Ya podrías Jugar con estos tipos De formas ¿No? Podríamos inclusive Llegar a formas Ya no solamente Circulares ¿No? De repente Vean ¿No? Más como si fuesen Otras cosas ¿No? Y estos no son Los únicos tipos De nubes Que hay Acá me quedó Muy punta No me gustó Esto Acá lo voy a corregir También se inscriben Líneas adentro Puedes poner Una curva Y dos curvas Uy este parece Otra cosa Ahí está ahora sí Una curva pequeña Ahí está Una grande Y una pequeña Acá le pongo Una más Porque parece Otra cosa Puedes ponerle Más curvitas ¿No? Puedes personalizarlo Más Esas son las Únicas formas De Esta es una idea De nubes ¿Ya? Ya Esas son las nubes Caricatura Que tienen Curvas grandes ¿Ya? Tú puedes jugar Puedes de repente Puede ser la nube En forma de conejo No puedes ser de repente Una nube En forma de corazón ¿No? Ya eso Eso Queda al gusto Del cliente Hay otras nubes Que son más Este ¿Cómo decirlo? Un poco Menos 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 Entretenidas Vamos a decirlo así Y más Este Más serias Lo voy a decir ¿No? Por ejemplo Este tipo De nubes Vean Que simplemente Se Miren como Parece un trueno ¿No? Parece que estoy Haciendo un trueno Pero A ver Vamos a entrarlo Acá Ahí Miren como estoy Haciendo esto Importante Que cuando yo Hago las líneas Siempre mantienen Como una curvatura ¿No? Estas líneas Son líneas Como de Atardecer Son líneas Son líneas Líneas Como que el viento Ha jugado Con esas nubes ¿No? Son nubes Arrastradas Ya no tienen Estas formas De nubes Que andan Sueltitas ¿No? Este tipo De líneas ¿No? Este tipo De líneas Que juegan Como unas nubes Por lo general Se dan Cuando tu Cuando tu diseño Las nubes Ya son demasiado Grandes ¿No? Las líneas Quedan así Pero es muy importante Que queden así ¿No? Como curva No la vayan No debemos Hacer líneas Rectas ¿Qué son las líneas Rectas? Como un trueno Esas no Aquí Ya no Ya no transmite La forma De la nube ¿No? Aquí es otra cosa Se convierte En otro elemento Tienen Velocidad Aquí ¿No? Es más Suave ¿No? Importante La línea Cuando dibujemos Que las Que no haya Muchas puntas ¿No? Obviamente Las puntas Pueden estar Hacia adentro Pero que Predominen ¿No? Las formas Curvilíneas Vamos a decirlo así ¿No? Cuando queremos Diseñar Las nubecitas Entonces Dicho esto Vamos otra vez Al diseño Que teníamos Aquí arriba Volvemos Aquí Volvemos Aquí ¿Ya? Vean con atención Como ha hecho El artista ¿Ya? Si se dan cuenta El artista Se llama Peter Schiller Aquí está su firma En la parte De abajo Peter Schiller ¿No? Peter Schiller Es el artista Estas son Acuarelas ¿Cómo se han hecho Estos dibujos? Estos trabajos Se han hecho Sobre un papel Grueso Una cartulina Una cartulina Gruesa Que soporta La acuarela Bastante agua Obviamente Con sus acuarelas Y con un plumón No como este Muy parecido A prueba de agua Como este Que tengo acá Por ejemplo ¿No? Este es un plumón Que dice aquí Water Resist Resistente al agua Yo puedo dibujar Sobre mi papel Con este Aquí Con este marcador Y al ponerle agua Encima No se va a chorrear Este marcador Es más Para ayudarme A dibujar No es para hacer acuarela Si yo le echo agua Sobre lo que he dibujado Se me va a terminar Deshaciendo ¿Si? Pero igual Puedo empezar a practicar Con esto de aquí Para ya Luego Más adelante Que ustedes Quieren ¿No? Tomen más confianza Puedan trabajar O invertir Porque este Este está más caro Que esto de acá Este está un poquito Más caro Pero ya es para que Se dediquen mejor A hacer un trabajo Así ¿No? Ya en algún momento Haré un taller De acuarela Para ustedes ¿Ya? Las nubes En este caso No están dibujadas Están pintadas Veanlo bien No tienen líneas De dibujo ¿No? No tienen líneas De dibujo Las nubes ¿Si? No tienen líneas De dibujo Están hechas Con accidentes De la misma Cualera De la pincelada Se ha dejado caer Muy bien Visto esto Entonces Nosotros lo que vamos a hacer Vamos a improvisar El dibujo O sea Vamos a inventar El dibujo De estas nubes ¿Ok? Y eso Eso es ya De cada uno De ustedes Algo creativo ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Entonces Viendo aquí Con el papel ¿No? Encima de esto Vamos a agarrar Y empezar A añadir Seguir la forma De las nubes Añadiendo De las curvas Que ya les había dicho Antes ¿No? O sea Vean como lo voy a hacer Aquí empiezo a añadir De repente Algunas curvas ¿No? Juego con eso Trata de variar Con las curvas Haz las grandes Y haz algunas pequeñas Vean acá Juega con eso A todos A cada una de ustedes Le va a salir diferente ¿Si? Así que No hay manera De hacerlo mal Vean aquí Por acá Donde no se nota mucho Acá yo les voy a Dando alguna pista ¿No? Como se ve esto Por acá Reposan las nubes Ya Más o menos así Son nubes grandes ¿Eh? Es un elemento Bien grande Ahí ya lo termino Ah no me olvido De acá el detalle Esto me encanta Vean Como ha hecho aquí Los arbolitos Chiquititos Chiquititos Se nota que están Lejos ¿No? Y el espacio es grande Las nubes son grandes Pero no porque estén Más cerca A nosotros Es porque son Inmensamente grandes Casi como montañas Son Son Es este Agua flotando ¿No? En el cielo Es increíble Las nubes Por eso En este En este En este paisaje Ha cobrado bastante Importancia Su juego de nubes De esta obra ¿No? Si hemos terminado Acá Me confirman Con el número A ver ¿Qué número? Cinco ¿Ya? Para pasar Al tercer Y último Dibujo Ya Ahí me lo Yo he terminado Yareli Cinco Cinco Yareli Cinco Te pasaste Como dice Tu profesor Ahí está Ya esperamos A Asma Ya Shannon Ha hecho Ha hecho Ahí está El cinco Listo Ok Pasamos al tercer Y último ¿Ya? Este es más tradicional ¿No? Este es Un tipo de diseño Del cual si están Me imagino Más acostumbradas Ya lo han visto Antes Por lo general Cuando se hace Un paisaje Se trabaja De manera Vertical ¿No? No Que diga Horizontal ¿Ya? Pero aquí Hay muchas cosas A la vez Este es un diseño Muy interesante Si nos damos cuenta Hay mucho protagonismo Aquí ¿Sí? Hay muchos protagonistas Aquí Tenemos por ejemplo Vean 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 Tenemos El camino Vean Tenemos ese ejemplo Del camino Que es grande Y se termina Siendo pequeño Ese es uno ¿No? La casa Sigue siendo Le decimos Los artistas Le decimos Le motiv ¿No? El motivo ¿No? El motivo Que se repite ¿No? Cuando es un paisaje Y pones una casa Tú ya le estás dando Vida a ese paisaje ¿No? Como tú podrías decir Que esa es la casa Donde vives O la casa donde vive Alguien que conoces ¿No? Ya está Está siendo habitada ¿No? Porque si no tiene Ninguna casa Es un paisaje Libre ¿No? Es un paisaje Que puede ser de cualquiera Para las plantas Y los animales Exacto O algunas personas Que van de campo Y que Y que se queden En la casa un rato Y se van Porque hay adraya Ajá Ajá Ahí está Esa es la Esa es la Esa es la actitud Gracias Shannon Por la intervención A ver Seguimos Entonces aquí Llama la atención El camino Que veíamos En anterior ¿Qué me dicen De los postes? A ver ¿Qué me dicen A ver Melody ¿Qué me Comenta algo De los postes? ¿Qué te llama La atención De los postes? El filo Los árboles Árboles Acá solamente Hay un árbol Mira acá nomás Este que está acá Pero dime ¿Qué ves de los postes? ¿Qué está ocurriendo Con los postes? Observación Eso es lo que le digo Es observación Sol Pero Ese es un arbusto No es un árbol Claro Este es un arbusto Ahí está Ahí hay una aclaración A ver Y la pregunta Es sobre los Acá Bien El arbusto Acá como una enredadera Se está trepando Sobre Un poste Si nos Percatamos bien ¿Ya? A ver A ver Melody Cerramos A ver Para que miras ¿Qué ves Que te llama La atención De los postes? ¿Qué me puedes decir? Lo que se te ocurra La 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 casa El fondo No Los postes Sobre los postes Ignoremos La pista Ignoremos Los pastos Ignoremos La casa ¿Qué ocurre Con los postes? Que La La casa Está No está Cerca Ya A ver Ya Te voy a preguntar Bueno La casa Es la casa A ver Alguien que quiera Responder Sobre los postes A ver Esta es Intervención Libre ¿Qué me dicen De los postes? Hay dos detalles Interesantes En los postes Hay 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 muchos postes Porque Hay uno Grande Después se van poniendo Más chiquitos Porque se ven que están Más lejos Exacto Muy bien ¿Quién intervino? ¿Quién habló? Este Yerali O Shannon Ya Shannon Muy bien Shannon Buena intervención Ven Presten atención Lo voy a marcar Con el Con el plumón Para que se Para que se note Aquí marco El primer poste Con su lápiz Háganlo Esto también Ya Porque si no Nos olvidamos Acá tenemos Un poste ¿No? Y acá tenemos Plantas Estas plantas Que están aquí Es como una Enredadera Como ese Que crece Y se empieza A poner Acá Rayalo Un poquito Para que no Nos olvidemos Luego Los postes Un detalle Importante Vean que no Están paraditos O sea Como los postes Que vemos En la calle ¿No? Bueno Por mi barrio Los postes Están Directo Hacia el cielo ¿No? El más directo Es este de acá Este que está acá Lo voy a rayar Vean Lo rayamos Así Pero los otros Vean Como está Este se está cayendo Para un costado ¿No? Puede ser Porque la tierra Está ahí No está tan Tan planita ¿No? Vean los otros Postes Que están aquí Son como decía Su compañera Más pequeñitos Esto no hay Que perder la vista Esto es cuando Observamos Nos damos cuenta De estos detalles Que yo tenga Uno Los postes Que estén así ¿No? Primero el detalle Como decía su compañera De grande A más pequeño Esto nos da Profundidad Que está lejos ¿No? Es un detalle Que nos indica Que está Uff Está bien lejos Acá hay un camino Puede haber Más casas Al fondo Puede haber Otras más casas ¿No? Luego que los postes Estén Inclinados Hace que se vea El dibujo Muy dinámico Se ve muy bonito Si yo le hubiese puesto Los postes rectos Se vería como cruces Parecerían palos Estacas Se vería más Aburrido ¿Sí? Me dejo entender Que los postes Por ejemplo Estén así Medio chuequitos Hacen que se vea Más divertido El dibujo Tengamos cuidado Con eso El mismo poste Que está aquí Grande Incluso está Inclinado Si se pueden Dar cuenta Luego Acá también Vean Tracen con la línea Vean las líneas De los cables Como si fuesen De luz Importante También Traza esto Traza estas líneas De los cables De luz ¿No? Con esto ya ubicamos Que son en efecto Postes de luz Son dos cables Que pasan Acá ya Ya no se nota mucho Y los cables Están De uno solo Y acá es interesante Porque La casa también Vean como un cable Le está dando luz A la casa ¿No? A una línea Se introduce Aquí a la casita ¿No? Esto lo marcamos Porque es importante No perder de cuenta Aquí lo En esta escena Lo que llama la atención Son esos postes Bastante Bastante la atención Ahora sí Vamos a lo que Normalmente hacemos Que es ¿Qué? ¿Qué hacemos para comenzar Siempre a dibujar Un paisaje Dibujamos la tierra Siempre comenzamos Diseñando Dibujando la tierra ¿No? Acá hay Una Como una colina Y acá hay Otra B Y yo diría Que acá hay Otra más Miren Como la he puesto Uno Acá hay otra curva Dos Tres ¿No? Uno Dos Tres Ahora sí Una vez que tengo La tierra Ahora ubico La forma De la casa Dibujo encima Dibujo encima La forma De la casa Nuevamente aquí La casa ¿No? Las ventanitas Son líneas Nada más Líneas Durecitas No hay mucho Detalle aquí Porque está Muy alejado Ya he terminado De trazar ¿No? La parte De la casa Ya voy a los detalles Que me llaman la atención ¿No? Ya empiezo a dibujar El camino Con esta línea Accidentada Empiezo a trazar Acá El lápiz Con el camino Acá también ¿No? Acá termino Estos arbustos ¿No? Y acá hay Un Como un lomo Más Pero Este parece Como si fuesen Árboles La parte de arriba Pero no No está No está No está Detallado ¿No? Yo lo voy a poner Acá unas líneas Como para que se separe Y acá pongo El otro árbol También Y listo Las nubes También están ahí ¿Vean? ¿Sí? Podemos ver Las nubes blancas En una forma Como pinceladas Hagamos el ejercicio De también dibujar Las nubes Practiquemos Este dibujo De nubes Que estábamos Viendo hace un momento ¿No? Con nuestras curvas En este caso Por ejemplo Las nubes Vean Son grandes Y están acostadas No hay nubes Flotantes ¿No? Van así Acostadas Una vez Que hemos terminado Esto ¿Sí? Vean Ya Ustedes están ahí En el ejercicio De rescatar Las formas Vamos a retirar Nuestra hoja ¿No? ¿Vean? Retiro la hoja Y ya la puedo poner Sobre un papel blanco De mi cuaderno La hoja de referencia La puedo tener A un costado A un costadito Vean Acá lo voy a elevar Para que puedan ver Cómo voy a trabajar ¿No? Puedo tener aquí A un costadito Me acomodo En una hoja blanca Aquí Y ya puedo proceder A darle un coloreado A esto ¿No? Como es papel No va a funcionar Para darle el coloreado Otra cosa Que yo podría Recomendarles ¿Sí? Vamos con colores Con cualquiera de los dos Se pueden combinar Se puede combinar plumón Con colores Pero lo que recomiendo Es primero Utilizar el color Y al último Utilizar el plumón Si vamos a combinarlo ¿Sí? No vayas a usar el plumón Y al final el color Porque el plumón Moja mucho la hoja Y cuando quieres pasar El lápiz encima Lo terminas rompiendo Hay que tener cuidado Con eso Primero siempre Suicidiza Los colores Y al último Los plumones Y lo combinamos ¿Sí? Me voy a traer Mis colorcitos Aquí está Aquí entonces empiezo Yo voy a doblarlo Acá para que pueda Entrar a la A la imagen Mi referencia Así ¿Ven? La referencia Tiene que estar Tienen que verla Lo mejor posible No podemos perderle La vista En esta parte A sus dibujos Le van a pasar Encima El plumoncito ¿Ya? El plumoncito Este que les he puesto Pásenle encima Sobre el dibujo ¿Sí? Pásenlo Y vuelvan a dibujar O añadir Cositas Que crean Que les faltan ¿No? Si creen Que les faltan Algunas cositas Ahí Pásenle encima Dime Yerali ¿No puedo ¿No puedo Colorear Con plumones? Sí 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 Directo Vean Que Vean Que estoy Agregándole Yo A los dibujos Ya Ese es De mi Criterio ¿No? Yo le estoy Añadiendo Por ejemplo Acá Líneas Como puntitas Para que Parezca El pasto ¿No? Así voy Añadiendo Yo Yo acá Por ejemplo Puedo añadir De repente Unas curvas Más A las nubes Que creo que Está bien No molesta Yo le añado A los pastos Siempre le añado Unas Líneas Así Entre Recortaditas Para que Ayude Como si fuese Una textura De De que Hay pastito Con su Plumón Repasen El dibujo Rápidamente ¿Sí? Y luego Pueden borrar Si gustan También Como este Es un papel Normal ¿No? O sea Solamente Tiene la propiedad De que Es transparente Se puede Colorear Encima Vean Ya No nos va A alcanzar Tiempo Para colorear Todo Así que Traten de avanzar Lo máximo Posible ¿Sí? Y me mandan La foto No de todo El grupo Sino De las que Del De De su De su Trabajo Al que Hayan coloreado Primero Y lo hayan Terminado ¿Ya? Si lo terminan Los tres Le tomas Tres fotos Y me lo mandan En el grupo La semana pasada Uno nomás Me mandó Su foto No han hecho No me han mandado Su foto De sus pinturas ¿Por qué no me han mandado? ¿Qué ha pasado? Acabó El flash Ahí está Ahí está Acá por ejemplo Tengo este problema De la línea ¿No? Como he estado dibujando Para que se vea Lo he tenido que pasar Así que voy a usar El yuxu ¿Saben lo que es el yuxu? Vamos a usar Vamos a usar Mi yuxu De la tempera Profesor Yo abrí El color Morado Y pinté Normal Y se me lo echó Todas las manos Y estaba lleno De tinta Morada Ah Con el plumón Ten cuidado Ten cuidado Que tiene que secar Ahí el plumón Yo Yo no Yo ni lo toqué Acabó Mira Me lo acaban De comprar El color Morado Ya Si estás pintando Tengan 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 cuidado Con los Tengan cuidado Con los plumones Que el plumón Cuando pinta Sobre el papel Hay que esperar A que seque Un poquito Ya Porque el plumón Es como que tiene agüita Ya No vayan a apoyar Su mano directamente Sobre eso Si vas a A colorar Mantén una distancia Eso es algo que A ver Ya tengan cuidado Tengan cuidado Con eso Algo que hago siempre Cuando coloreo Vean Cuando colorean Chicos Chicas Este No usen su color Como si fuese Un lapicero Un lápiz Miren Así No están bien Traten Traten de Alejarse un poco Porque es esto Importante Vean Cuando me alejo No lo estoy cogiendo Como si fuese Un lapicero Como si voy a escribir Porque así Yo puedo ver Como mi lápiz Vean Cuando yo tomo Distancia De coger el lápiz Puedo ver Con mayor detenimiento Por donde Está pasando La punta De mi lápiz Es mejor Tomar una distancia Cuando se colorea No estén agarrando Así Como si estuviesen Escribiendo Su nombre Su firma Tengan cuidado Con eso Ahí Decía yo Acá voy a hacer Algo Interesante Lo micro Ya no Estoy escuchando Se oye todo El raspadito Ahí está Acá con la tempera Voy a agarrar Y lo voy a cubrir Acá encima La tempera Agarra sobre Cualquier papel Acá Para que no se Para que no se note Tan feio Acá tengo Verde Y acá Lo voy a pasar Este verde Lo voy a dar Si ¿Puedó? ¿Puedo? 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 Listo Esto no va porque ahí se veía feo la línea A ver, a ver Déjenme Enfocarlo bien Vamos a acercar la cámara Ahí Ahí está Ahí está enfocado Acá tengo que pasar el color verde El color verde más oscuro Se pasan en las partes donde hay como sombras Hay como unas sombras Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Marroncito, también marron. Acá por ejemplo la pista no es marron, marron es medio mostaza. Por eso yo le voy a pasar con el color como unas líneas nomás. No lo voy a agarrar y lo voy a rellenar. Simplemente voy a hacer unas líneas marrones. Pequeñas y suavecitas, no las marco mucho estas líneas. Y lo voy a pasar en amarillo encima. Ahora si tienes el color mostaza o no, ya con ese mejor sería. Pero yo lo voy a agarrar así. Líneas marrones y líneas amarillas. Acá los verdecitos que están acá, acá le paso también. Este que haya pintado del camino de abajito. El amarillo también lo paso un poco sobre el pasto que tengo aquí. Así lo pongo, lo vuelvo al pasto un poquito más como si le estuviese cayendo el sol. Subtitle de bath verbina. Es pincer en la la cámara. Es pincer en las luCS. La casa ¿Qué me dice? La casa está como un morado Parece que tuviera Pero no es un morado fuerte Acá tengo un fucsia De plumón Voy a usar este fucsia Para pintarle Un poquito como las sombras De la casa Hay que tener cuidado Que el plumón Puede manchar un poco La tinta Negra Del plumón oscuro Que habíamos puesto Hay que tener cuidado No hay que pasarlo Encima Sobre encima De todo eso Color celeste Le voy a pasar A la casa Para que se vea Clarita El tejado Naranja o rojo Depende del gusto Del cliente Recomendaría El naranja Porque Es como que Le está cayendo el sol Lo pone Como que Más encendido Si tenemos Partes que están Muy oscuras Sobre el naranja Puedes utilizar Dos colores O el marrón O el rojo Para oscurecer Las partes Que de repente No llega el sol El marrón Le pasas encima Con confianza No más Sin miedo Al éxito Uy No Seguiza Seguiza No Si Qu declared Que alguien Si Quavo 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 Ay me había salido Fue un accidente Fue un accidente Se me había cortado la luz Para los árboles cuando los coloreo Por lo general Utilizamos el color verde Más oscuro para la parte baja Y el verde más clarito Para la parte de arriba Porque por ahí por lo general Empieza a llegar la luz del sol Oscuro en la parte baja Y clarito en la parte de arriba Y aquí ya me queda solo colorear el cielo ¡Gracias! 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 a mi lápiz las ventanas de azul lo coloreo ahí está muy bien ahí he terminado entonces ah me falta el marroncito de acá ya he terminado mi primer paisaje los dibujos son pequeños para poder avanzar rápido ahí ustedes si gustan terminen los otros trabajos y el que más les guste tómenle una fotito y me lo comparten ahí en el grupo de whatsapp para poderles darle mi felicitación correspondiente ok alguna pregunta chicas a ver alguna duda última que se les haya pasado solamente de la clase no me vayan a preguntar este cuál es el último capítulo de su serie preferida ya alguna duda ha quedado pendiente a ver levanten la manito levanten la manito muy bien otra práctica y pues será nuevamente conmigo hasta la próxima semana espero chicas que tengan un bonito fin de semana nos que tengan que descansen hagan sus trabajos diviértanse lo que sea posible y esperando su su fotito para que les pueda dar mi comentario ok Shannon Yareli y Melody cuídense mucho que tengan buen fin de semana chau chicas chau cuídense chau 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 cuídense cuídense chau 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 listo chau chau